Sí, hemos iniciado una asamblea en el día de hoy, a partir de las 10 horas, y bueno, en el día de ayer también hicimos, por periodo de una hora, también hicimos una asamblea entre los compañeros, una asamblea informativa, deliberativa, buscando algunas respuestas favorables y algunas soluciones acá domésticas, internas, ¿no? Ajá. ¿Y a qué se debe precisamente esta asamblea, Diego? Bueno, la asamblea, más que nada, tiene un carácter de solución de algunas cuestiones internas, ¿no? Ajá. Que por ahí alteran el normal funcionamiento y la cuestión de convivencia, ¿no? Compañeros, es netamente eso. Es una asamblea que decidimos porque, como cualquier persona que trabaje, cualquier trabajador en la condición que sea, sea un trabajador registrado o un trabajador independiente, saben que a esta instancia se llega solamente cuando por la vida el diálogo no se consigue nada, ¿no? Entonces, bueno, entendimos que hemos gastado mucho tiempo y muchas palabras y, bueno, nunca hemos recibido nada favorable, nada por parte de las personas que para nosotros no tienen que dar la respuesta, ¿no? No sé si se entiende. Sí, 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 sí. ¿Han solicitado que baje alguna autoridad, digamos, que nuclea, así, digamos, la empresa de peaje o algún delegado a nivel provincial? No, nosotros, la forma de acción nuestra es cuando terminamos una asamblea. Primero el consenso entre los compañeros y después, bueno, la autorización, el aval del secretario. El secretario que regula nuestra zona acá. Y, bueno, una vez coordinadas todas esas tres partes, iniciamos la medida. La medida esta, Diego, ¿significa levantamiento de barrera? Sí, sí, nosotros solamente lo que hacemos es una operación en el sistema de codo, donde lo que hacemos es alterar el cobro, digamos, hacemos una operación donde le damos libre tránsito a los vehículos que circulan y no alteramos para nada lo que es la libre circulación del usuario, ¿no? Nosotros solamente hacemos ceño, estamos parados en un costado, resguardados por los conos que limitan la seguridad vial y nada más que eso. ¿Esto va a proseguir en el día de hoy? ¿Digamos, el levantamiento de barrera es cada una hora? Nosotros, por el día de hoy, vamos a hacer dos horas, inició a las 10 de la mañana y, bueno, los pasos a seguir los delineo un poco el consenso entre los compañeros y nuestro secretario, ¿no? Que yo, bueno, viendo la situación, viendo lo que se genera y de ahí un poco nos organizamos para ya definir otro paso, ¿no? Por último, ¿ya se ha acercado alguien a hablar con ustedes? ¿Han sido escuchados o no? Sí, nosotros obviamente tenemos el jefe de estación, que obviamente que es la primera persona que nosotros nos remitimos para hablar y para tratar de solucionar las cuestiones que para nosotros son reclamos legales, ¿no? Que son reclamos que para nosotros son muy nobles. Entonces, bueno, el primer oído que nosotros tenemos es el de él y, bueno, también el de él se espera las respuestas, ¿no?, inmediatas. Pero, bueno, por lo general cuando se llega a una instancia como esta, ¿no?, se genera una incomodidad tanto para el responsable de la estación como para nosotros mismos porque nosotros no dejamos de ser empleados, obviamente, con derechos laborales y con el derecho a manifestarnos y, bueno, pero siempre está el resplendor, ¿no?, de, como quien dice, de la represa, de las situaciones que se pueden generar de la otra parte. Pero, bueno, nosotros siempre hemos sido un sindicato que tenemos basado más que nada en la vida del diálogo, ¿no? Así que, bueno, por ese camino seguiremos.